Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Esposa de José Daniel Ferrer exige fe de vida y libertad inmediata para el líder opositor. José Daniel Ferrer fue uno de los detenidos del 11 de julio, cuando pretendía incorporarse a las históricas protestas por la libertad de Cuba. Desde entonces lo mantienen incomunicado. Críticas a funcionarios del UNIAC por festejar aniversario bailando mientras Cuba muere. Los funcionarios del UNIAC celebran el 60 aniversario de la organización y el 99 aniversario de la radio cubana. Obligan a médico cubano en cuarentena a ser guardia en Pinal de Río. Un médico cubano que se encontraba en cuarentena por la COVID-19 fue obligado a trabajar en un hospital en Pinal de Río. En plena crisis, el gobierno sigue gastando recursos en hoteles. Pese al complejo panorama sanitario de Cuba, el castrismo insiste en construir hoteles mientras no hay alimentos o medicamentos. Entierran fallecidos por coronavirus en Pinal de Río a un lado del cementerio. Reportes de ampliaciones de cementerios en el país se han reportado desde varias localidades. Obras de ese tipo se han llevado a cabo, por ejemplo, en los camposantos de Santa Clara y Ciego de Ávila. Régimen de Cuba reconoce fallas en pruebas PCR. El régimen de Cuba reconoció que existen fallas en la realización de pruebas PCR, lo que incrementa el riesgo de contagio. Seguridad del Estado cita periodistas de la hora de cubo acusados de desorden público. Fueron convocados para la sede de operaciones de la ciudad de Camagüey, sin especificar motivo ni presentar documento legal alguno. Madre cubana al castrismo. Exijo libertad de mis hijos. A través de las redes sociales circuló una exigencia de una madre cubana que pide libertad para su hijo y su yerno detenido hace un mes. Irán le saca el cuerpo a las vacunas cubanas contra la COVID-19. El régimen de Irán inició negociaciones en Europa para adquirir vacunas estadounidenses contra la COVID-19. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Presentan reclamo por golpiz a presos políticos en prisión de Boniato. La fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, no ha respondido aún la queja formal contra los oficiales de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, cuyo proceder ha lesionado los derechos de personas que cumplen sanción en ese penal, violando sus derechos de proteger la integridad física y psicológica de custodiados bajo la responsabilidad del Estado. Gobierno de Cuba reconoce demoras y desinformación en resultados de pruebas PCR. Muchos de los que se les aplica a la PCR ni siquiera llegan a conocer los resultados. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que hay tardanza entre las relaciones del test y la llegada de las muestras tomadas. Familiares denuncian que bebé positivo al coronavirus en Cuba lleva cuatro días esperando una cama disponible en un hospital. Mi hija, que es la tía del niño, es médico, está haciendo todas las gestiones y no acaban de buscar una cama para el niño, que necesita atención urgente de un pediatra, de los medicamentos que le ponen a los niños, dijo el abuelo del bebé. Familia busca cuatro jóvenes cubanos que salieron en balsa desde el 15 de agosto. En redes sociales, una publicación explica que los jóvenes, dos de ellos militares, debieron partir en horas de la madrugada, a bordo de una lancha rústica de malas condiciones, de una de las playas de Artemisa. Yo no duermo, me desvelo de noche, cubanos entran en pánico por aumento de casos de COVID-19. Nosotros aquí ni salimos de la casa, aquí hay una escuela cerca, que ahí los tienen a los enfermos de COVID-19. Esto está lleno de contagios, por donde quiera yo no duermo. Me desvelo de noche, un miedo a que pase algo, un miedo que tengo, que yo no tengo vida. Todo el mundo está enfermo de los nervios, confesó. Desde Manatí, en Astunas, la activista Yanelis Vega. Odisea de un cubano para enterrar a su abuelo fallecido por coronavirus en Villaclara. Mientras la prensa oficialista cubana intenta transmitir el mensaje de tener controlada la situación, las redes sociales dan cuenta de la desesperación de las familias cubanas que intentan dar una digna sepultura a sus muertos. Madre de Randy Arteaga, detenido desde el 11 de julio, es asmático crónico y ahora supe que tiene COVID. En 15 días he perdido cuatro miembros de mi familia, incluyendo a mi madre y dos hermanas. Estoy aterrorizada, pensando en lo que le pueda pasar a mi hijo, explicó la madre de Randy. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 24 de agosto 2021.